¿Qué pasa que todo el día estamos aquí en CSGO? ¿Con los estos esos inútiles? Eh... Los que están aquí jugando y nosotros, ¿no? F**king Pock y Marimation Y dos personas muy bajas Adiós Pues yo voy a O sea, medio. Hola, buenos días Uno medio que acaba de ser eliminado Y me ha tirado una piña O sea, está muy enfadado Es la primera partida del día, ¿eh? Bueno Es mucho más a ellos que al juego, tío Bueno Manda una hostia impresionante Escuchame que yo resotaba Oye, que se matan entre ellos, ¿no? Tío, coño, se me murió en medio Y me han disparado a mí también, ¿eh? Lo tienes a la izquierda Ahí, ya está dentro Corre, vete por él Uy, va por el Maric, que no tienes mucho tiempo Uy, va a tocar, ¿eh? Escuchame este pago, cuidado ¿Sab, bitch? ¿Qué ha hecho, tío? 4-0 Madre mía Pues volarse a 4, plantar bomba y ganar No se ha puesto la garafinilla Pues nada Me ha comprado una piñica No sé cómo se baja el solino Yo no me compro una Esta es la que viene Pues... ¡Hala! 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 ¡Y yo tuve una chiquito! Dos asistencias ¿Asistencias? Madre mía, tú Venga va Esto me está gustando El SAP Beach ese no me da bien Nada, los voy a humillar El SAP Beach ese es el único bueno Pero me lo voy a comer Me lo voy a comer Creo que me ha de tiempo lanzar la piña Vamos a su piña Tío, a que me toca donde poner ¡Ya puedes jugar relajado! Cuidado B, uno arriba con AWP Acondido Arriba muerta, eh Ay, vaya homo Vaya homo Uno medio con AWP muerto Otro medio Arriba Sabéis que me ha matado los cuatro veces, no? No Sabéis, uno en A Uno en A, otro puesta ¿Me ayudas a todos? ¿Qué hacéis? Nosotros teníamos uno por aquí, ventiladores Si Oye Ni una Voy a hacer la super épica, que es esta Me he pillado una pipa Para acá, porfa, one tap Toma Esa es crimen el tío este Eh Te jodido Joder, dos más en A Venga, voy para allá Vale, aguanta para aquí ¿Qué haces, tío? Arriba el tobo, pero que me ha hecho un Una girada de ratón, tío Si, 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 si Arriba 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 tuya P cruz Eh, le estaba disparando algo Te disparo a腹 No es nada Taba chiquito Adióm Eso es media vida Esto es el Poland De Homer Me han matado muy extraño, tío, o sea, que suelto y de verdad. No sé, he avanzado esta porque tenía un WP. Ya, nada. Bueno, ya, nada. Que vengan ahora, tú. Que cojones. Otro, eh. Ya lo sé. Cuenta más. Joder, macho, me pega la mocha. B, 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 B. Hola. Tentiséis en dos en B. Aguanta, tío. Es algo más por culo, por cerdo. Te tiene que entrar el sub-bitch. Chale de vida. Ya, espiña, chiquito. Bueno. En punto. Adiós. Es que ve este desde ahí arriba. No entonada, pero hay un tienda más. Uno. Uno side, otro por medio, más o menos. Hostia, no lo veo. ¿Mueren? El último creo a la 10. Sí, 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 te da la cita. Sí, el último a la 10 de vida. Sí, el último a la 10 de vida. A la derecha, derecha. Hostia, ¿cómo lo has visto? Lo he visto. Es el único que no lo he visto. Fuertes, como cobayas. En salsa. Cuidado. Muere. Cabrón. Entrar, entrar, entrar. Oye, ¿por qué muero yo, tío? Madre mía. Adiós. Me ha costado entrar, tú, la vida. Y este que ha tenido. Astray, astray. Bueno. Todos fuera. Quítamos las armas, al menos. Bueno, hay que ganar todas ya, ¿eh? Ay, santo, santo, santo es el señor. Señor del universo. In the middle. Llevo con este graffiti... No tengo ni graffiti. Dame uno, por favor. Soy tia, soy mierda. Joder. Oye, que dejen de comprar digos y que jueguen ya, ¿eh? Nasty, cómprate algo y yo. ¿Qué has ahorrado, tío? Déjame. Uno medio, te va chiquito. No. Opa. Qué host, tío. Necesitaron un fuego que queda mal. Y el otro también. Otro main. En escaleras. Oye, oye, oye. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Me había pedido de acachar al tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. esta zona por si entran, vale. Gente en main de A. Una mare y uno. Estaban tirando un fuego. Ha tocado una, aguanta, aguanta mare. Muerto, muerto. Ten en humo. Buena. Muy buena. No hay más ni idea. Me ha funcionado, eh. No sé qué hacer, tío. Estamos aquí muy tranquilitas. No avances mucho más, Mari. Se han pirado. Te pueden matar. Buena, Ney. He dado uno. Buena, chiquito. Sin pérdidas. Muy buena. Esto está ganado, eh. Ahí está. Santo es el Señor. Pues, matalos. Cago con ellos. Hay uno ahí al fondo, eh. Ya me he dado cuenta, ya. Su puta madre. Me ha puesto fino, eh. No se puede. No se puede. Apoyo yo. Eh... 60 en dos. No, mentira. Si, en B. Hay dosis. Hay dosis. Hay dosis. Cuidado, Ven. Sí, yo me he dado al de antes. Pueden rotar A. En el momento están aquí recargando. Meten un. Meten en B. Han metido un más arriba. Oye, pero... Eh... Quiere bomba. Llega en B. Bueno, ahí está. Ahí, detrás de la cajita, ahí, derecha, ahí. Sí, sí, tío, te pones en ambos y he sacado tiempo. Da igual, tengo pasta a jodarte. Te lo juro, te me estás dando unas hostias. ¿Te doy uno? Sí, porfa. Escúchame, que me han trao a mí. A mí. Jugando con Smurf, tocan cosas muy raras. Que la golpe a B a mí no me mola, eh. Y flipas, o sea, flipas. Me las meten más que en Águila y más. El fondo se puede, Mari. Nadie aquí. Y ya el pick ya lo he venido. Uf, qué hostia. Creo que voy a avanzar un poco. En the main, eh, para golpe. Ok. Vale, Mari. Entren ellos. Puedo derrotar si quieres. Saquen a una, eh. Pero no por aquí, no por aquí, por la otra. O si quieres quedarte. No, Mari se puede ir. Tengo a una aquí. Con AWP, sí. ¿Buena? Castillo está comprado y ya resas. Coño, está inútil el aparel. Un poco que rusea. Llevo AWP. ¿Dónde está? Un punto. Es borracho. ¿Ha dicho un punto? Sí. ¿Habéis pegado? Sin AWP. Sí, sí, sí. Aquí. Ahí está. Sin un punto, eh. Un punto. Ya lo guardo, campeón. AWP. ¿Dónde está? Estoy cojando AWP. ¡Bum! ¡Bum! ¿Quién le lleva eso? Hace lo nasty que está on fire, eh. Llevo tarde, Mari. ¿Puedes meter una flash? No tengo flash. Creo que han tirado ellos ya. Uno arriba. Meto... Meto... Hay... Hay uno. Meto flash y cruzas, vale. Aguanto. Ahora. No, no. Está al fondo. Vale, vale. Puedes volver a punto. Puede ser B, eh. Deberías. Deberías volver a punto, vale. Eh... Lo he tocado, pero... No sé... Cuanto le he hecho. Saca una AWP. ¿No? Me parece. Dos más outside B. Sí. AWP en BTB, ya tenéis. Hasta luego, Mari. Están aquí en basura, eh. Ha cruzado una, Mari. ¿Están fuerte? ¿Los muertos aquí? Sí. Rosar, rosar, si podéis. ¿Undo el tóxico? Hasta abajo. A tocas, tocas. A 10 de vida. Seguid, seguid pa'lante, seguid pa'lante. Está al fondo. En su base. Tienes AWP por ahí, eh. Y AKs y cosas. Buena, Mari. Vamos. Ya le dio la AWP. No sé cómo cojones me he cargado a esos dos. Vale, está aquí. Tengo bomba. 78 en 3, eh. Tienen la bomba. Contigo. Buena. ¿Cómo ha caído? Me ha tirado un cacharro, eh. Me está gustando. Voy a tirar una flash, ¿vale? Voy a tirar una flash, te aviso. Ok. Me tiran un bomba medio, ¿no? Pero no era para mí, ¿sabes? Me han tirado un bomba medio, ¿sabes? Ni para mí, ¿no? Sí, fuego. Están tirando la mierda. Medio. Me encanta la mierda. Me encanta la mierda. No veo a nadie, eh. Bueno, aquí está nadie. ¿Es alguien más? Sí, a uno. En main de medio. Meta flash y cruzas aquí, ¿vale? Flash tirada. Vuelve a tu, verde. Está en main de medio. Está conseguido de aquí, ¿sabes? Tranquilo. Vaya hostia me ha dado. En medio, dos. Soy yo. Impresionante. Vaya tap. Sonido, eh. Cuidadito, amigos. Dos vents. Mari, escóndete en punto. Por favor. Te estoy viendo y me está dando algo. ¡Mari! Pero... Uno en... ¿Buena? O la bomba. La bomba. Otro en damas. Damas, tú. Damas. Damas, toca, toca. 44. Cuidado. Ay, Dios mío. 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 Me encanta la mérmela. Cuidado con ese tío, eh. El volante. El volante. Uf. Tiempo, tiempo, tiempo. Este es jodido, eh. Déjalo pasar, déjalo pasar. Tiempo, tiempo, tiempo. Qué guapo por AV este tío. No le da tiempo a plantar ya. Lo va a intentar, eh. No, no le da ya. Hostia, eh. ¡Ojo! Ha intentado hoy todo plantar. Si, si. Va el tirón haciendo la última ronda. Vural. Php. G.H. &. Have fun. Tienen dos muy malos, eh. Que es el Melo Dias. Homer Simpson. El Homer flipas. Una que me dio en medio, chaval. O sea... Qué hacemos, boys. Su cable arroz b. Su cable arroz al. Medio. Jugaré. Ya ha dicho. Qué preferís. Vamos a... ¿Cuál medio? ¿Volarnos al del medio o...? ¿Es eso? Al medio... medio y ya. ¿Medio CTB? Puede volar mucho, eh. No, ¿qué dices? ¡Hostia! Y nos crujen desde coche. No rimetes el juego, eh. Pero venga. CT por medio. Vale. Bueno, ahora ya ahí es para... a ver, tiros, ¿no? Para, para, para. Ahí no hay... Ven, no voy. Oye, pero ayudarme. ¿Dónde se ha ido el amarillo? No se muere este hombre, tío. Es borrachos, eh. Están puntamares. Están resaltando nunca. ¡Oh! Pues se nos salió. El sub-bitch este... No sé por qué va ahí CT, tío. Cuidado la... la piña, eh. Entro, pongo pecho. Espero que entréis. Cuidado. Corre, corre, entra, entra, entra. ¡Échame! ¡BENZ! ¡BENZ! ¡BENZ, tío! ¡No me jodas! Llevo yo la bomba. En serio estaba ahí el puto Homer malísimo. Plantar, plantar el objetivo. Es una orden. Plantar, plantar. Ah, vale. Salve. Relanzada va Benz. ¡Poño! Vale, vale. Vale, pues, quedan dos. ¡Arriba! A uno de vida, tú. Abajo, cuidado. Por ahí. Tranquilo, tranquilo. Por arriba. Ya te cubren Asti. Venga, aprovechas, eh, los súbditos. Hombre, chao. Que maravilla que me los dejen así de regalito. Así me rusian como cobayas. Apaga. Están revoltosos, eh. Y crujientes. ¡Entrar! ¡Vamos, Mari, para adelante! Mira punto. Vale, has hecho su función. El bueno ya no está, eh. No está jugando. Muy bien, muy bien. La cosa es entrar y tradear. Ese es el objetivo del CSGO. Si te matan, matamos. Si te matan, matamos. Y viceversa. Pero ¿y cómo me han matado, eh? ¿Me han matado? ¿Otro? Sí, no. Es muy bueno. ¿Te ha matado, Mason? No lo sé. Te mató ese de punto, el de arriba. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Muy bien, muy bien. Estamos jugando como héroes. Qué ganas, tío. Valencia. ¿Me estás ahí? ¿Vale? ¿Me gusta? Para H1000. ¿No en medio? Mira la bomba, eh. ¡Muerete, cabrón! ¡Hala! Uno en... Vence. ¿Hala? Harapoc, que cubieras... ...estado. Uno va en Highway Muerto Highway Plantar al explosivo, es una orden Plantando Si señor Ah, asurcio hombre Yo esta de Marie, me gusta ¿Mola? Si Vale Pero para esta... Ah, bueno No me gusta Oye, el ruidito es este Es que loco, es que... Yo me estoy cabreando, ¿ves? Ya empezamos Los ruiditos Me cago en su puta vida, tu Joder Un punto muy tocado Estoy a dos de vida, tío Llevo a la bomba Ah, ahora perdamos esto Ahora podéis plantarla, ¿veis? Pero huevos, uno bench Seguramente uno bench Party Ventiladores Ahora es CT Básicamente Tienes un ojerito en el human CT, ¿lo ves? Una chica loco, ¿eh? He guardado en el sub-bitch este El CT es un sub-bitch, macho Tienes un sub-bitch Si, igual me ha matado diez veces Díselo Vale Tom, 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 chiquito ¿No te gusta la mía cámara, eh? ¿Dónde vamos? Si, está muy guapa A mí me ha dejado de gustar, sentí ¿No te gusta? Está chula Es que yo antes era muy fan de Fanatic Ahora ya me la suda Te gusteo No, ¿no? Si Me encanta Es que me la juego que flipas, tío Abrirlos Hacer algo, no tienes Muérete Yo no puedo abrir nada, tú Estoy hecho de vida Díos que no puedo abrir Vais entrar a, eh, inventiles ¿Para qué no entráis a? Joder Uno en punto Voy a ir para B o algo Nos puso la boca, güey No se usan por detrás Y aparece ahí agachadito El subbitch es un cabrón Uno a tu derecha, cuidado Ya se lo, chiquito No sirve, tío Que no es tan tonto, es el chino Pues donde queráis Confiamos en ti, Mari ¡Dispara! Ya, ya, no sigas ¡Aaah, Dios! Joder, Mari Cómo te mola cruzarte el mapa La madre que me parió Y mirando Mirando al suelo y al medio ¿Cómo morir? ¿Puedo esperarme alguno? Oh, Dios Está marcado, eh Molto grache Billy Billy Mandy Unis, te manejo Venga, que pongo el pecho ¡Adiós, que flash! ¡Te lo mereces! ¡Adiós, que mierda de piña! Quiero un humo, eh ¿Dónde está? Es que tiene golpe Nos van a matar Aventan 3, tío A 10 de vida, en serio Ven, ven Uy, qué suicidio estamos haciendo aquí, eh ¡Adiós! El homer ese de repente las lía Y mete hostias Mari, vente a ¡Corre! Vale, buena Vale, estoy yendo, eh Lleva una piña Lleva una chaleco o lleva una aca Lleva una aca sin chaleco ¿Y esa piña? Yo, lo he dicho ¿Dónde está? No me lo puedo llenar, chaval No me lo puedo llenar, chaval Ojalá perdamos, chaval Enrola el tirón, eh Sí, sí, yo detrás Me van a matar a mí ¡Me quemo igual! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No puedo más Ahí ir para, ahí ir para Ahora dos en medio O sea, lo del humo acabo de flipar, tú ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Estaba puto esperando a mí ¡Buenas chavales! Estaba puto esperando a mí Los DB ¡Puena! ¡Hostia! El último medio ¿Cómo que medio? ¿Qué tal? ¿Dia 3? ¿Me dio CP? Reventado Eh... medio Eh... medio ¿Me has perdido? A guarrear a hacer tiempo Llevas piñas y de todo, Nastic ¿Vías? Mete una piña a coches ¡Hostia! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto en calle? ¿Dónde está? Tiempo a tiempo, chiquito Mucho tiempo en highway Calle medio Con el corazón ¡Calla! ¡Calla! ¡Quierro de mí! No, espera, si no oigo, tengo una piña en la oreja ¡Pero si me ha caído una piña en los pies! Pero bueno, se oía el tío correr ¡No estáis locos! ¿Qué pasa? Que tu casco de la izquierda es el tío Está suelto, pero que no lo he oído O sea, escuchaba un pitido de pi... De la puta piña ¡Madre mía! Hola, un 3x1 se ha hecho, tío ¿Pero y por qué habla el Tapmeister este cuando estoy en una ronda? No entiendo ¿Motearon? Sí, hombre Es el IGL del equipo Pero habéis visto que ha hablado, ¿no? Que no soy loco Sí, sí, ha dicho... Sí, sí, se ha puesto a cantar Ya, pero yo qué sé Y ya le tiene que dar a la W y desconcentrarme Ojalá Joder, Marija 52 Oye, Mari, tío Si hay un tío parado no cruces nunca adelante Te metió una hostia y no lo mató por ello Oye, péncete No me ha pasado Va a disparar ¡Eh, eh, amigo! ¡Buena, Ney! Otro lane ¡Buena, Ney! ¡Es el último! ¡Uy, uy, uy! 27 en uno Nah, estaba yo a uno de vida Pues tenemos que entrar en Echo Echo su cabrón ¡Cuidado, eh! Cuidado que se nos lía Vamos todos A, pero corriendo a sprint, por favor Escuchadme Sois lobos Tenemos que ir a fuego Me pido una flash Eh, fuertes, eh Me compro hasta humo Tiro el humo este que cubre cosas, eh Y entrar a muerte Hasta triples Pero a cuatro patas, eh ¡Corred! Tengo una flash La voy a meter ya desde aquí, eh Es de rebote, no molesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triples! ¡Vamos! Plantar el objetivo, eh Este ¿O no, Highway? Hostia, es tantos aquí, ¿o no? Otro pegado a la derecha, Ney Bueno Hemos quitado cosas, eh Hemos plantado Hemos quitado otros almas Pero, uff Cuidado, eh Es que tengo los cojones en la garganta, eh Te marcho Libertad Estaba el señor Don Gato Sentadito en su Tejado más rama Miau, 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 miau Me pido un gacharro Hostia, a tres patas Pues sí, vamos ¿Cómo? ¿Qué hacéis con tres AWPs? ¿Cómo uno cubre a B, otro medio y otro A? Ah, que la gana es la cuenta cuando se golpe Voy yo como en la bomba, o si no Hola Mari Entra la primera Te usamos Eres un Pokémon Vamos A Entra el B, entra el B Corre, corre Mari, Mari Pero síguenos No me toques los cojones Te toco los huevos Pero tú vete con ellos Ahora han rota a todos ya Hay que ir a tú Mari, pon el pecho Mari, ¿dónde vas? Nada, esta no se entera Uno yendo pa' punto Se entera de nada Aquí es venir Necesitamos que entres y digas dónde están ¿No? Sí Sí, yo voy a entrar por puerta pequeña Vale Voy Pasa, Mari Pasa, pasa, pasa Puta mierda, Flash Entra el tirón, Mari Vale, pues hay uno en medio En medio Triple es tocado a 15 de vida, tío Puto 15 de vida, tío No me la has dado Adiós No me la has dado ni la La habías dado el ladrillo ese de mierda Entra en dos Entra en dos Entra en dos Pues hay comprado a muerte, eh Joder ¿Por qué no hacemos Ruz B fuerte, chavales? Uff Yo lo haría Venga, yo pongo el pecho Yo pongo el pecho Venga Entra Mari primero Ruz B, Zucla Zucla, vía Zucla, vía ¿La bomba? ¿La habéis dejado? Hostia, se os va la olla Ay, déjame ¿Qué tal, tío? Salta, Mari Está cuidado Que la he llevado, ¿eh? Este también pone el pecho, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, entrar Mari, entra, entra Al final Madre mía, vaya que mazo No Damas, tío Oye, 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 oye Joder, vaya calado de mierda Holy shit ¿Le da tiempo a matar a tres? Oye, tío Mierda, chaval Joder, empatar yendo Hostia Pero como aparece de damas así, tío Como perdamos esto me da algo, eh Rusa Rusa, rusa ¿No? Rusa, rusa Puede ser que su cabría rusa Sí, tío, por favor, entro ahora Pero que pongo el pecho ya Entra, entra, entra Pero, ¿dónde vais? Vale, vale, vale Poker, síguenos Poker Sale No veo nada, no veo nada Uno con AWP, cerca Poker, te necesitamos Estoy rotando ya ¿Eh? ¿Por qué nada? Vale Entrar, entrar Calle, calle, calle uno Madre mía, que hostia me ha dado Es nuestro Bueno Vamos ¿Por qué no hemos hecho esto antes? Tienes a PAO 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 Tío, ¿cómo hemos estampado esto? Para mí esto es una derrota, eh, chavales Pues sí A mí también Psicológicamente Para Mari, claro que es una derrota Para mí también A la mierda No, lo has hecho muy bien al final Yo tendría que ir como me dirías Tendría que tener una estrellita solo No